Y hoy, último día de las ferias, se ha celebrado el acto más característico de estas ferias de la ciudad del Cidacos, la Feria Caballar. La Feria Caballar es la jornada en torno a la que giran estas ferias de febrero de Tafaya. Y sin embargo es un acto que cada vez tiene menos afluencia. Desde las seis y media de la mañana, los tratantes venidos de varias zonas de Navarra, País Vasco, Aragón y Asturias, han podido entrar al recinto ferial de la ciudad del Cidacos, lugar en el que a partir de las nueve ha comenzado la tradicional Feria del Caballo. En esta ocasión, un total de 60 cabezas de ganado se han mostrado en la esplanada del recinto ferial, ante el asombro de los visitantes que achacaban al frío, entre otras causas, la escasez de ejemplares. Esto va bajando y cada año más. Se ve que el tema del internet, como en todo, está haciendo mella y muchas transacciones se hacen ya por internet y luego el mal tiempo que ha hecho. Nos han estado contando algunos ganaderos que no pueden entrar a las corralizas a coger los animales por la nieve que hay, así que esto es lo que hay, 60 animales. Por su parte, los tratantes han tenido que innovar ante las pocas vientas y hoy en día es mucha la carne de caballo que se destina a la alimentación. Los potos que hay aquí, por la general, van todos a Italia. A Italia. Hay un ganadero aquí en Pamplona, que es Goni, que suele matar también, pero la mayoría van para Italia. También ha perjudicado un poquito el tiempo, porque está todo nevado, pues los que vienen de afuera también no se habrán atrevido a traer. No hay nada y esto llegará a un tiempo que ha de desaparecer todo.